Bienvenidos a Inbound Marketing, nombre de inglés corporativo, su facilitador Boris Lemus le da la más cordial bienvenida. Nos encontramos ya en la semana número 3. Así que vamos a seguir adelante con nuestros contenidos, esperando y confiando de que cada uno de estos aprendizajes los puedan estar llevando a la práctica para la mejora de nuestros emprendimientos, nuestras actividades, nuestros negocios. Así que vamos a comenzar esta nueva semana. Voy a iniciar con las actividades que tenemos en nuestra plataforma digital de aprendizaje para que podamos ir desarrollando las actividades que ahí se encuentren dispuestas. Ya tuvimos nuestro examen de medio curso. Espero de que lo hayan podido completar sin ningún tipo de contratiempo. Son conocimientos de prueba para saber qué tanto hemos ido asimilando en el desarrollo de estas dos semanas. Considero que los temas están bastante aceptables para que ustedes vayan manejando cada uno de estos conceptos que, por supuesto, nos van a servir a nosotros para mejorar nuestras técnicas, nuestras estrategias, nuestros métodos para desarrollar el Inbound Marketing de una forma técnica, así como también profesional. Así que vamos a iniciar un pequeño recorrido por nuestra plataforma. Comentarles que nos encontramos ya arrancando la sección número tres, que vamos a ver esta parte del manejo de relación con la audiencia. Voy a intercambiarme de presentación y plataforma para que estemos atentos. Mientras voy desarrollando algunas actividades de la plataforma, así como también la presentación que les tengo acá, que nos va a ayudar mucho para poder desarrollar un plan de marketing de contenidos, aprovechando, por supuesto, las redes sociales existen. Para iniciar, vamos a comentar sobre este social media marketing. ¿Qué es? Este es un proceso de promoción de productos, de servicios también, que se realizan a través de los medios que nosotros ya conocemos comúnmente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ah, ahí tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Snapchat, tenemos TikTok, tenemos canales de YouTube, tenemos inclusive el WhatsApp. Este es un proceso de promoción de YouTube, tenemos que tener un teléfono móvil, un teléfono inteligente, podemos nosotros interactuar con nuestra audiencia, con nuestro público objetivo, así como también con nuestros buyers, para poder lograr llegar a ese corazón, a esa mente, a través de los contenidos que nosotros vamos generando. Esto puede ser a través de los anuncios, puede ser a través de contenidos, puede ser a través de videos. Definitivamente, tenemos que decir que el marketing digital dejó de ser una tendencia y llegó para quedarse, a convertirse en una inversión. Óigase bien, es una inversión. A pesar de que las redes sociales, en su plataforma básica, son gratuitas, cuando nosotros adquirimos un plan profesional, ya como página, pues tiende a ser un costo. Y la parte de la inversión, no solamente la debemos de manejar en términos puramente económicos, sino que también en la inversión de tiempo, en la inversión o promoción o producción intelectual que nosotros le vamos haciendo a estas plataformas. Bueno, esto definitivamente, pues ustedes ya lo saben, nuestros clientes, tanto los que ya tenemos captados, como todos los que andan navegando ahí por el ciberespacio, necesitan tener ese estímulo visual, necesitan tener el estímulo auditivo, porque es a través de esa parte sensorial donde nosotros logramos tocar esa fibra, logramos tocar ese corazoncito, logramos tocar esa parte de los sentimientos, de las emociones y llegamos al posicionamiento. Así que decirlo así, es correcto, es necesario tener internet y es necesario tener las redes, sin ellas posiblemente no estaríamos nosotros posicionados en la forma que nos encontramos, ni como personas, ni tampoco como empresas. Saber que tenemos un perfil, ni como uno, ni como usuarios, ni como personas, ni como personas, ni como personas, ni como personas, ni como Evento. Vamos a tener un perfil, es decir, que existimos en el ciberespacio, es algo muy vital. Los traigo como una manera de ejemplo. Si nosotros vamos a buscar algún trabajo, si queremos ser empleados, actualmente nuestros empleadores, nuestros futuros posibles empleadores, también nos rastrean a través de las redes. Nuestros perfiles, nuestras actividades, todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros compartimos, de quién somos amigos, a quiénes seguimos, quién nos disgusta, quién nos encanta. Toda esa información se encuentra prácticamente disponible y pública. Por lo tanto, para nosotros en el tema puramente de marketing, es necesario, es indispensable que nosotros nos encontremos en este ciberespacio para lograr captar la atención del público. Y por supuesto, una vez hemos logrado nosotros captar a nuestro público, debemos de diferenciarnos y destacándonos de la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia ya existe. Nosotros no somos nuevos. Aunque tuviésemos nosotros un producto innovador o un servicio innovador, ya existen algunas alternativas. Ya hemos conversado también sobre ese punto. Por lo tanto, es necesario, así, necesario que nosotros adoptemos las mejores y además estrategias que sean modernas para poder captar, capturar, atraer, fidelizar a nuestros clientes. Y aquí es donde entra el inbound marketing, juntamente con el marketing de contenidos. Estas son las técnicas o son de las estrategias que más utilizamos y las utilizamos porque ya se comprobó la efectividad que tienen estas en el mundo online. Así que, si eso ya está hecho, ¿por qué nosotros no lo vamos a utilizar? Conociendo todo esto, nosotros vamos a aprovechar otro elemento que ya se encuentra creado y que es conocido como el social media marketing. Que no es nada más que el proceso de promoción de los servicios o de los productos a través de las redes sociales. Estos pueden ser con anuncios o pueden ser también a través de contenidos orgánicos. Veamos, nosotros con el tiempo hemos logrado disfrutar y también nos ha logrado disgustar una serie de contenidos que existen. Algunos son de paga, algunos son gratuitos y ahí encontramos una serie de contenidos. Por lo tanto, para que nosotros podamos llegar también a nuestro público objetivo, debemos meternos muy de lleno a estudiar cuál es el comportamiento de estos clientes a través de las redes. Y si es necesario, nosotros considerar si debemos o no hacer pagos publicitarios para estar en las redes sociales. Ese es un detalle que nosotros lo debemos de madurar a través de una planificación estratégica. Que la planificación estratégica debe de venir a la par del estudio y de la investigación del mercado. Hablo de estudio y hablo de investigación. Nosotros partimos de hacer una investigación. Cuando tenemos los resultados, analizamos los resultados y empezamos a estudiar. Es decir, a generar conocimiento sobre eso que hemos encontrado. Para que nosotros podamos ir generando los contenidos que nos está demandando el mercado actual. Con el uso de las estrategias en redes sociales, nosotros vamos a lograr algunos de los siguientes beneficios. Primero, y no lo voy a decir en orden de importancia, expandir todos los esfuerzos de marketing. Si nosotros nos preguntamos como consumidores, ojo, póngase en este momento su ropa de comprador. Póngase en los zapatos del comprador. ¿Cómo se enteró usted que nosotros existíamos? Hablando específicamente de nuestra academia. ¿Lo hizo a través de las redes sociales? Posiblemente sí. ¿Cómo se dio cuenta usted de las ofertas que acaban de pasar del Black Friday? A través de las redes sociales. ¿Cómo se dio cuenta usted que podía adquirir una oferta especial si hacía una compra online? A través de las redes sociales. Por lo tanto, esta estrategia nos permite a nosotros poder abarcar otros mercados. El mercado de las redes definitivamente es un mercado que se encuentra en el alza. Cada vez más las personas acuden a las redes para obtener productos o servicios. Es decir, a partir de las configuraciones que nos ofrecen los diferentes navegadores. En este caso, vamos a hablar de Chrome o vamos a hablar de Google. Cuando nosotros insertamos ahí esas keywords o las palabras claves de lo que nosotros andamos buscando, nos lanza una serie de alternativas. Y las posiciones de las páginas de Facebook empiezan a alcanzar los primeros lugares. Es ahí donde nosotros, como consumidores o como clientes, empezamos a llegar. Por lo tanto, sí es efectiva esta estrategia. Otro segundo beneficio, podríamos mencionar que ayuda a generar el reconocimiento de la marca. ¿Por qué? Porque se empieza a difundir de una forma más rápida a través de las redes. Lo bien que se sienten al haber adquirido un producto o un servicio. ¿Cuántas personas están hablando de ello? ¿Cuántas personas ya adquirieron el producto? Eso va generando el reconocimiento. Quiere decir que las personas empiezan a sentir confianza en nuestros productos o servicios. Y sin duda, este es un aspecto muy importante para nosotros porque estamos construyendo marca. Y la marca se construye a través de la confianza que se gana de sus clientes. Y la confianza de los clientes únicamente se puede ganar a través del uso, a través de la prueba, a través de ese testimonio que las personas que han adquirido este producto o servicio pueden decir. O a veces, no decirlo, pero en la medida que van aumentando los consumidores de este producto, va generando esa confianza de una forma subjetiva en las demás personas. Cuando usted se da cuenta, como cuando veíamos nosotros en televisión algún tipo de contenido que decía doctor odontólogo Leonel Fernández recomienda esta pasta dental para los niños. Eso automáticamente, en su mente, como padre o como madre de familia, usted dice, bueno, si la recomienda a un odontólogo, es porque es una pasta dental que sí es buena para los dientes del hijo. Tal vez usted no va a correr a comprarla, pero eso empieza a generar lo que nosotros llamamos el posicionamiento de la marca. Y de una u otra medida, usted lo empieza a conversar. Esto hablando así en el marketing tradicional. Por supuesto, es el mismo ejercicio que ocurre cuando nosotros estamos hablando de una red social. ¿Cómo se difunde este mensaje? También otro beneficio, podríamos decir, que es un recurso clave para fomentar lo que hablábamos, las recomendaciones. Ustedes saben que en redes sociales navega una cantidad de cosas buenas y de cosas malas refiriéndose a un producto o algún servicio. Las tendencias, las influencias, llega a lugares donde nosotros menos lo sospechamos. Por lo tanto, es sin duda alguna un recurso que nosotros debemos de explotar. Finalmente, que no son las únicas, pero finalmente podríamos decir que esto sirve para atraer compradores a tu producto o servicio. Y obviamente eso es lo que nosotros estamos buscando. Tener más compradores, tener más clientes. En la medida que esto va creciendo, fíjese, directamente le está generando el retorno de su inversión. Pero, por otro lado, está viendo algo, o perdón, no lo está viendo porque es intangible, que su producto empieza a andar por ahí en las redes y muchas personas empiezan a comentar lo bien que le fue con su producto. No quiero ser negativo, pero se lo voy a mencionar. De la misma forma como nosotros vamos generando esa confianza en la marca, el reconocimiento en la marca, cumpliendo la promesa de lo que ofrecimos, un mal paso, una palabra inadecuada, una fotografía inadecuada, un color mal utilizado, un contenido, puede hacer de que todo nuestro esfuerzo se nos venga abajo. Por lo tanto, mi estimado, las redes sociales son la mejor manera para poner en marcha una estrategia de Lindon Market. Porque esto constituye un medio personalizado que nos brinda a nosotros la oportunidad de promocionar nuestros productos y nuestros servicios de una forma humanizada. que es lo que nosotros, especialmente, esta generación arriba de los 50 años, es lo que nosotros muchas veces estamos buscando. Mire, yo no quiero hablar con ningún chatbot, no quiero hablar con ninguna operadora, yo necesito que me traten bien. Pero si usted se da cuenta, en redes sociales, también está esta especie de inteligencia que no es humana. La parte de los algoritmos, de repente usted anda buscando algo, como que su teléfono lo escucha y le empiezan a aparecer contenidos de eso que usted buscaba. Posiblemente no vea a una persona, pero está leyendo un mensaje donde usted dice, efectivamente, eso es lo que yo andaba buscando. Qué casualidad que me está apareciendo. Las redes sociales es un evento que ha llegado para compartir y para difundir contenidos con personas que se encuentran registradas. Si yo no tengo Facebook, si yo no tengo Instagram, o si yo no tengo alguna de esas redes, pues yo no voy a tener acceso a esa información. Pero normalmente las redes sociales, como ya lo definimos previamente, está generada por grupos que tienen objetivos comunes, que tienen gustos en común, que su aspecto cultural es común, que sus visitas a determinados lugares, y estoy hablando de sitios web u otros similares, no estoy hablando de la parte física, aunque también tiene una relación directa con esto, lo va agrupando. Por lo tanto, para nosotros, se convierte en el escenario ideal para que nosotros podamos ejecutar ahí nuestra estrategia de marketing de contenidos. Aquí vamos a hacer una clasificación de las redes sociales, los horizontales y los verticales. Vea, los horizontales, horizontales son los que no tienen una temática definida y que abordan muchos temas. Ahí encontramos a Facebook, el Twitter, Instagram, que son redes sociales, en las que las personas, no necesariamente en mi red, pueden compartir cualquier tipo de archivos, fotos, videos, audios, etc. Y las verticales, estas sí tienen una temática definida, por ejemplo, el forcework. Diríamos que estas redes sociales, como Facebook y el Instagram, son las más utilizadas. Actualmente encontramos una gran cantidad de personas que se encuentran con estas redes sociales. Según el último dato que tenemos acá en nuestra plataforma, son 2.000 millones de usuarios. Por lo tanto, muchas páginas de Facebook están utilizando este medio para anunciar sus eventos, sus productos, ya que se convierte en un medio de comunicación directo con las personas. Y otro dato importante de Facebook que utilizamos es que podemos tener nosotros mucha retroalimentación de la información en el sentido que nosotros podemos estar leyendo métricas sobre cómo ha sido el impacto para determinar el famoso retorno de la inversión, el famoso ROI. Entonces, para nosotros es bien importante el conocer qué tanto está siendo efectivo lo que yo estoy haciendo a través de Facebook. Interesante la gráfica que nos muestra cómo Facebook tiene 2.000 millones y le sigue YouTube. YouTube definitivamente, y a mí en lo personal, me encanta muchísimo porque es una forma divertida en el sentido del dinamismo que esta posee para que nosotros podamos promocionar tanto en el ámbito de servicios profesionales como también de los productos. Pero me quiero tirar más a la parte de ese servicio profesional o una actividad específica. cuando nosotros queremos saber cómo se hace algo, ¿sí? Por decir algo, quiero reparar el inodoro de mi casa y usted lo escribe así como yo se lo estoy diciendo en este momento, en YouTube le aparecen una serie de tutoriales. Creo que si alguien en algún momento pensó en tener un canal solamente donde hablara de tutoriales, posiblemente hubiera sido una idea muy descabellada, pero a lo mejor para cierto grupo de personas que no le interesa conocer videos musicales, que serían muy pocos, creo yo, porque la mayoría de personas disfrutan mucho de la música. Es una actividad humana en sí, la música, creo que, bueno, no he conocido yo a una persona que le disguste la música y estoy hablando de los diferentes géneros que puedan existir. Posiblemente si se hubiera pensado como un canal de tutoriales de hágalo usted mismo por mencionar un nombre, a lo mejor no hubiera tenido tanto impacto como en YouTube y de hecho se encuentra como en el segundo lugar de las redes sociales más utilizadas. Es la segunda red social más grande del mundo y aparte de eso, óigase bien, es el segundo motor de búsqueda más grande después de Google. Ustedes pueden imaginar esa magnitud que tiene YouTube actualmente y bueno, ahora usted puede tener un YouTube premium que es de pago o puede tener también un YouTube que es el básico. si le disgustan mucho la publicidad que ahí sale y le interfiere en alguna canción en el tipo de tutorial, pues se cuenta con una versión premium para aquellos que son un poco más sofisticados en cuanto a su gusto. así que hablar de YouTube realmente nos llevaría prácticamente toda la clase mencionarlo, pero le sigue también Instagram. Instagram definitivamente es un sitio que se destaca o se destacaba inicialmente por la calidad de contenidos de manera estática, pero actualmente ustedes ya saben que también pueden utilizarlo con Reels o con videos cortos y empieza a tener más más adeptos, más personas se siguen familiarizando con Instagram así como está creciendo actualmente TikTok por ser unas plataformas más interactivas, dinámicas en el sentido del contenido porque nosotros podemos ver algunos videos, se pueden hacer transmisiones también en vivo y eso pues genera mucho interés en otro tipo de generaciones. Cuando hablo de generaciones me refiero específicamente a esos grupos etarios que ya tenemos previamente definidos o estudiados y que de acuerdo a nuestros intereses particulares en la generación de contenidos nos va a permitir a nosotros elegir qué o cuál plataforma utilizar para los diferentes contenidos que nosotros vamos a estar promocionando. Tiene definitivamente Instagram un gran potencial y ha venido en un crecimiento notable desde el año 2018 la mayoría de personas entrevistadas o la mayoría de personas que tienen una u otra red normalmente tienen Instagram o sea tal vez nosotros no reparamos en ciertas cosas es decir no recordamos algunas algunos inicios de cómo estas plataformas generaban ciertos contenidos pero han tenido o han sufrido ciertas modificaciones y ciertas mejoras como el caso de contar con un servicio de mensajería directo de Instagram así como también en un momento Facebook generó su aplicación de Messenger todo esto permite que exista una interconexión entre los usuarios para ser más ágil la forma de comunicarse ese es también parte del éxito porque le voy a le voy a sonar quizás un poquito como como desactualizado pero solamente lo hago de manera de ejemplo yo podía ver algún contenido y debía yo de tomar una fotografía o una captura de pantalla y decir mira esto es lo que yo he visto y compartirlo a través del correo o a través de otros servicios de mensajería en cambio ahora para nosotros es bien natural que vemos algún contenido para este caso en Instagram y usted aprieta los botones de su teléfono móvil y captura la imagen o la puede compartir de una forma directa toda esta forma en la cual se va generando el traslado de información de un lado de un lado a otro hace que estas plataformas se vuelvan cada vez más interesantes y vea nos nos lanza una estadística de edades que hay muchas personas o la mayor cantidad de personas es menor de 35 años y yo pregunto ¿será cierto que son personas menores de 35 años los el 90% posiblemente ya creció estoy más que seguro que ha crecido ese o ha aumentado la brecha el gap que le llamamos y posiblemente ese 90% de usuarios actualmente estarán hasta personas menores de 45 años se lo puedo casi garantizar y terminamos nosotros el año y vamos a ver cómo ha aumentado esa brecha de la edad muchas personas están muy interesadas ahora bien los generadores de contenido también encuentran una ventaja le voy a llamar ventaja competitiva el que podamos nosotros tener asociado el facebook con insta al tenerlo de esa forma amarrado vinculado podemos estar llegando a dos plataformas porque facebook empezó a sufrir ese quizás por las cuestiones de las políticas de privacidad y más que las políticas el hecho de que las personas podían sentirse vulneradas en cuanto a la información empezaron a cambiar a otra plataforma que es instagram y muy inteligentemente ahora meta desarrolló que estas plataformas pudiesen estar vinculadas de tal manera que usted puede estar generando su contenido en facebook y a la vez lo puede hacer a través de instagram habrá que hacer algunas configuraciones en algunos casos sobre todo de las dimensiones o del tamaño de cómo deben de salir las publicaciones para que pueda encajar perfectamente bien en esos formatos pero para que usted se dé cuenta la interacción en instagram es 10 veces mayor que en facebook 54 veces mayor que en pinterest y 84 veces mayor que en el ex twitter ahora el ex twitter que no hemos hablado mucho de él este pajarito no lo podemos dejar olvidado y actualmente con la compra que hizo este multimillonario Elon Musk que es el dueño actual de esta plataforma de ex twitter ha incorporado algunas innovaciones que para algunos podría resultar muy beneficioso es decir ahora usted ya puede ver videos ya puede ver hasta películas en twitter y antes el twitter era casi que un periódico de noticias pero ahora se ha convertido en algo que es más dinámico y que es utilizado y va a seguir siendo utilizado por muchas por muchos de nosotros interesados en el inbound market entonces ahora dicho todo esto de una forma técnica porque yo sé que esto usted ya lo sabe pero posiblemente no lo ha comprobado ahora usted sabe a dónde hacer la apuesta económica para que tenga mayor visibilidad y alcance en su público objetivo entonces le vamos a dar el espacio a la compañera para que nos refuerce esta primera clase de la semana adelante estimada laurita hola a todos sean bienvenidos nuevamente a una clase más de inbound marketing el día de hoy vamos a arrancar con una nueva sección en la cual vamos a profundizar en algunas estrategias que ayudan a implementar de mejor manera una estrategia de inbound el día de hoy vamos a hablar del social media marketing acompáñenme el social media marketing es el proceso de promoción de productos o servicios a través de medios sociales ya sea a través de anuncios o a través de contenidos orgánicos la ayuda que le proporciona esta estrategia a la metodología inbound es enorme a pesar de que este es un nuevo actor en la metodología inbound no podemos negar que cada día más y más personas están conectadas a una red social por lo tanto es ahí donde está nuestra audiencia a quienes queremos llegar y a quienes queremos atraer para hacerlos llegar a la primera etapa del embudo de conversión que sean extraños pero que muy pronto se vuelvan clientes y para eso necesitamos un escaparate como lo son las redes sociales para poder exponer nuestros contenidos y de esa manera hacerlos llegar hacia una página de destino hacia una landing page un formulario donde puedan dejar sus datos que luego procesaremos para convertirlos extraños a clientes una estrategia en redes sociales nos ayuda mucho porque nos permite expandir los esfuerzos de marketing ayuda a generar contenido de marca es un recurso clave para fomentar las recomendaciones y sirve para atraer a compradores a tus productos o servicios y también ayuda muchísimo para que las personas se vuelva una comunidad muy activa y muy defensora de una marca por donde veamos las estrategias de redes sociales no podemos negarnos a ellas no podemos negarnos a incluirlas dentro de nuestra metodología inbound y sabemos que a través de ellas podremos llegar a muchas más personas que sea de su interés los contenidos que nosotros podamos proporcionar y por supuesto convertirlos de extraños a clientes no te olvides de incluir esta estrategia dentro de tu metodología inbound y nos vemos en la próxima clase muy bien para reforzar ese contenido definitivamente bueno creo que no los tengo que convencer yo de nada sobre las redes sociales más adelante los vamos a dejar con este laboratorio para que vayan planificando su semana tenemos tres actividades evaluadas para que ustedes vayan tomando nota pero por supuesto no se me preocupen no solamente de evaluaciones tenemos que conocer muy bien de qué se trata todo esto y voy a interactuar en este momento para que no quedemos solamente con la parte puramente de la de la conceptualización de este inbound marketing a través de las redes sociales y les quiero presentar yo como esta cómo podemos nosotros operativizar toda esta información cómo podemos nosotros capitalizar en función de nuestro negocio de nuestro emprendimiento así que les he preparado por acá a ver primero otro video adelante video fundamentos de social media social media o como también es reconocido redes sociales se refiere a una estructura de relaciones entre personas y organizaciones que están conectadas a través de plataformas y canales de comunicación virtuales a nivel personal las redes sociales les permiten a sus usuarios conectarse con amigos y familiares sin importar en qué lugar del mundo estén a través de estas plataformas los usuarios también pueden conectarse con sus intereses como por ejemplo las marcas los medios de comunicación sus artistas favoritos entre otros a lo largo de la última década han surgido diferentes plataformas cada una tiene sus fortalezas las cuales es importante aprender a identificar para utilizarlas correctamente redes para las conexiones sociales tienen un gran número de funcionalidades en estas plataformas se establecen relaciones entre consumidores al igual que entre consumidores y marcas redes de contenido audiovisual estas son plataformas exclusivas para compartir imágenes o videos o ambas los teléfonos inteligentes smartphones han contribuido al auge de estas plataformas redes con contenido profesional están diseñadas para conectar a profesionales y hacer negocios o conseguir oportunidades laborales alcance del mensaje estas plataformas te permiten atraer prospectos que buscan lo que las empresas ofrecen pueden convertirse en una poderosa herramienta para promocionar nuestro negocio y tener más visibilidad generar tráfico al sitio web se puede conectar los perfiles sociales con el sitio web para generar más visitas construir marca las redes sociales permiten fortalecer nueva reputación y posicionarnos como expertos lo cual genera credibilidad y confianza generan una relación cercana con clientes y prospectos estas plataformas permiten mantener un contacto constante con los clientes y prospectos dan la posibilidad de conocer más sobre nuestra audiencia sus gustos e intereses aumentan las ventas utilizando estas herramientas correctamente se pueden atraer más prospectos y como resultado incrementar las ventas linkedin posiblemente linkedin es la red social profesional más grande del mundo permite conectar al usuario con otros profesionales de la industria permite conectar al usuario con expertos en otras áreas para compartir con ellos oportunidades de negocio ideas y pensamientos entre otros con un perfil completo se puede desarrollar una buena imagen profesional a través de la experiencia y capacidades esto ayudará a posicionarnos como expertos en la industria podemos encontrar grupos relacionados con el sector y redes en las que nos interese participar linkedin también permite conocer eventos locales a los que nuestras conexiones podrían asistir entre quienes pueden estar nuestros clientes prospectos además de tener un perfil bien completo donde lucimos nuestras habilidades podemos participar en foros donde se comparten conocimientos clientes potenciales podrían ver nuestras respuestas google plus es un servicio donde se integra la mayoría de las aplicaciones de google entre las que se encuentran gmail youtube mapas entre otros presentados al usuario en forma de red social con tan solo una cuenta de gmail tenemos acceso a todas las aplicaciones google mi negocio esta herramienta permite administrar de una manera fácil y ágil la presencia de una empresa en google permite mantener actualizada la información de la ubicación de la empresa los horarios de atención los teléfonos y las fotografías google mi negocio está conectado con los mapas de google lo que permite identificar la ubicación de la empresa para que los clientes puedan encontrar fácilmente el lugar donde se encuentra la oficina asimismo al tener una cuenta en google mi negocio nuestros clientes podrán encontrar nuestra empresa en waze red social para conocer el tráfico al conducir youtube esta plataforma fundada en 2005 es un sitio web exclusivamente de videos el cual permite a usuarios y a marcas subir videos y hacerlos visibles para todo el público a partir de su creación el consumo de videos online ha tenido un crecimiento explosivo alrededor del mundo y ha abierto una nueva ventana para compartir contenido podemos utilizarlo para capacitarnos en temas que sean relevantes para el negocio buscar tutoriales para desarrollar una tarea específica y profundizar en áreas de interés nos permite tener un canal de videos propio en donde podemos compartir contenido disponible y que sea relevante para nuestra audiencia tener un canal de youtube genera varios beneficios para las empresas tales como visibilidad esta plataforma entrega acceso a una gran comunidad de usuarios interesados en contenido de video quienes están acostumbrados a compartirlo y difundirlo este contenido está disponible para los usuarios desde cualquier dispositivo la información con la que se incluye el video es inexada por google facilidad para compartir contenido todo el contenido que se cuelgue en esta plataforma se puede compartir fácilmente en el sitio web y los perfiles sociales interacción con la audiencia los usuarios que ven nuestros videos tienen la posibilidad de dejar comentarios lo cual permite entablar una conversación con ellos no tiene costos de funcionamiento se puede subir videos sin incurrir en ningún costo instagram instagram es una red social desarrollada para ser trabajada desde un teléfono inteligente o smartphone mediante una aplicación se considera una red social ya que permite a los usuarios subir cualquier tipo de fotos y videos con la opción de aplicar diversos efectos fotográficos que mejoran su estética generando una apariencia profesional en la imagen instagram sirve para subir nuestras fotos a internet y permite elegir entre tener una cuenta pública o privada solo para los seguidores de la marca también permite enviar la foto por mensaje directo a una o varias personas en concreto además ofrece un apartado llamado instagram stories cuya duración está limitada a un día y el cual permite publicar fotos y videos cortos a los cuales se pueden aplicar filtros textos y emoticones en la actualidad genera un alto nivel de interacciones con los usuarios al compararlo con otras redes sociales instagram es una excelente plataforma para descubrir contenido permite que tus clientes te descubran publicando fotos increíbles de los productos que ofreces recuerda que es una red social que permite entender el escenario en el cual se desenvuelven las personas que usan tus productos o servicios en caso de utilizar instagram como canal social para tu empresa recuerda tener una cuenta profesional las cuentas profesionales se dividen en dos empresariales o de creadores las cuentas empresariales son para aquellas empresas que quieren mostrar sus productos y comercializarlos mediante las diferentes funciones que ofrece instagram las cuentas de creador son para aquellas personas que quieren posicionar el contenido que desarrollan con el fin de ser líderes de opinión e influenciadores instagram es una excelente herramienta para comercializar productos físicos tales como zapatos ropa accesorios repuestos comida entre otros productos tangibles entre las funciones que instagram ofrece a las empresas se encuentra instagram shopping en la cual puedes etiquetar los productos que aparecen en tus fotos y conectarlo con un e-commerce que has construido previamente con el fin de que tus seguidores al ver la fotografía puedan terminar la compra en tu sitio web instagram check out función de instagram que permite a tus seguidores comprar los productos que ofreces sin necesidad de salir de instagram básicamente dejando su información de facturación en esta red social y comprando los productos en pocos clics para poder acceder a las funciones instagram shopping o instagram check out es necesario contar con un e-commerce que comercialice productos tangibles si tu empresa ofrece servicios no podrás sacar el máximo provecho de instagram instagram para creadores es la opción que instagram ha creado para que los influenciadores puedan etiquetar los productos de las empresas que contratan sus servicios para que su audiencia al ver sus fotografías y videos puedan escoger los productos que se han etiquetado previamente y de esta manera llegar al e-commerce de la empresa que contrató al influenciador instagram es una poderosísima herramienta que puede ayudar a tus ventas a tu visualización de marca y a tu estrategia de comunicación muy bien que les parece creo que de toda esta información pues definitivamente ustedes han aprovechado de una u otra manera alguno de estos canales para poder llevar a cabo sus emprendimientos si no lo han hecho todavía a lo mejor ya lo tienen madurado dentro de su plan y otra vez vamos a darle al plan porque ya dijimos que una actividad muy bien planificada es decir desde que yo tome mi tiempo para definir cuáles son los objetivos para conocer el mercado para bueno primero para investigar el mercado para conocer el mercado para estudiar el mercado para definir mis estrategias todo eso debe de estar contemplado dentro de un plan si ya dijimos de que el social media marketing se refiere a una estructura de relaciones entre personas y organizaciones que se encuentran conectadas a través de las plataformas y canales de comunicación virtuales nosotros tenemos que saber uno qué personas son de mi interés qué organización es de mi interés en qué plataformas se encuentran estas personas de estas organizaciones conectadas cuáles son los canales de comunicación que estas personas utilizan nosotros comprendiendo todas estas situaciones vamos a poder generar los contenidos que son más adecuados si bien es cierto hablamos hasta un punto de personalización de contenidos al referirnos a esto no quiere decir que si tengo mil usuarios a cada uno le va a llegar un color o un mensaje diferente quiere decir que esos mil son o los tengo agrupados porque estos tienen criterios similares o comparten gustos o forman parte de esa cultura a la cual yo necesito a la cual yo quiero abordar captar su atención para convertirlos en clientes o en mis posibles clientes no importa en qué parte del mundo se encuentren antes allá antes del 2000 nosotros hablábamos mucho de la globalización del mercado es un término de ya 23 años definitivamente enviar un producto de aquí a cualquier parte del mundo o que nos venga de cualquier parte del mundo a la puerta de nuestra casa solamente es cuestión de tiempo es cuestión de días o cuestión de horas puede tardar dos o tres días usted hace el pedido ahora que es el famoso Cyber Monday el lunes cibernético usted puede hacer un pedido y se va a demorar aproximadamente cinco días para que usted reciba eso que tanto añora ¿cómo se hace? a través de las redes sociales todas estas plataformas están diseñadas para tener una conexión en tiempo real de acuerdo a los intereses intereses que yo tengo si es de tecnología me empiezan a aparecer mil y unas páginas de tecnología si es de películas mil y una páginas de películas si es de servicios educativos igual ¿por qué? porque yo estoy integrado sin decirlo que esos son mis intereses entonces ya queda en opción nuestras de cómo vamos a aprovechar toda esta información para que podamos llegar a nuestros públicos objetivos ya hemos mencionado cuáles son las redes elija usted la que quiera o quiere trabajar con todas no hay ningún inconveniente en algunos casos nosotros logramos cierta le voy a llamar así porque en el término la saturación de la red quiere decir de que me va a encontrar a mí en facebook me encuentra en linkedin me puede encontrar en youtube me puede encontrar en twitter y como nos mencionaba acá el compañero en el g plus o en el google plus que es el que asocia o el que más nos podría interesar en este caso nuestra nuestro famoso canal de youtube y tener un canal de youtube para usted podría ser muy beneficioso dependiendo los productos o servicios que usted esté ofreciendo ya conocemos cómo funciona esa plataforma y definitivamente debemos de aprovecharla en nuestro beneficio ahora existen cinco pilares fundamentales del social media marketing y esto lo vamos a empezar a mencionar el día de hoy mañana vamos a continuar con la parte de cómo generar esa parte del plan de estos cinco pilares podemos mencionar y que se deben de encontrar en nuestro plan uno la estrategia en algunas empresas contrata un community manager o un social media manager si a usted le corresponde hacer esa actividad tome en cuenta que su misión es planificar determinar los objetivos en qué plataforma social nos vamos a centrar y qué tipo de contenido podemos crear habrán algunos contenidos que posiblemente no sean los más idóneos para nuestro público y cómo logro determinar eso a través del estudio del mercado se recuerda que preguntamos cuando estamos haciendo el plan yo necesito preguntarle a mi cliente miren cuál red social lo puedo encontrar usted me puede seguir en facebook me puede seguir en el ex twitter le gusta ver youtube le puedo mandar el enlace de mi canal sabiendo cuál es la plataforma que utiliza mi cliente yo puedo centrar puedo apuntar todo mi fuego de artillería a esa plataforma social porque estamos hablando de concentrar toda esa potencial de contenidos en una red que va a ser nuestra principal aliada para el Inbound Marketing número 2 planificación y publicación debe de tener un calendario editorial que esta se convierte en una herramienta del social media marketing aquí es donde nosotros vamos a ir anotando calendarizando los contenidos para conseguir una planificación a largo plazo y de esa manera establecer el ritmo de publicación o la frecuencia de publicación de hecho a lo mejor usted ha observado que estas plataformas nos permiten también fijar publicaciones es decir usted publica algo en el ex twitter o en facebook y puede dejar esa publicación fijada es decir va a ser lo primero que le va a aparecer cuando visite esa plataforma si es en facebook cuando entre a la plataforma de facebook en su perfil ahí va a aparecer esta publicación que está fijada eso es lo primero que va a aparecer de esa manera nosotros nos ahorramos esa parte del ritmo de la publicación o la frecuencia de la publicación nosotros la podemos dejar establecida y la podemos quitar de una forma o sea despublicarla de una forma automática o lo podemos hacer de una forma manual número tres el engagement quiere decir en el momento que nuestro cliente ya está bien vinculado con nosotros por lo tanto debemos de estar pendientes que es lo que dicen los usuarios tanto nuestros propios perfiles como fuera de ellos por eso es que muchas empresas apuestan a tener un community manager porque el encargado está revisando monitoreando qué mensajes se dan donde están donde estamos nosotros mencionados inclusive aquellas donde nos hayan etiquetado porque muchas veces las empresas o algunas veces mejor dicho las empresas no se dan cuenta que las etiquetan hasta que alguien viene y le dice mira te cuento tal cosa no y aparece etiquetado y eso va generando una conversación del tema es decir van agarrando como el chambrecito de una forma digital y eso se empieza a convertir en tendencia el mantener este engagement nos va a permitir a nosotros que podamos tener conversaciones directas con este usuario que ha mencionado algo de nosotros puede ser de que algo le haya disgustado o que algo le pareció muy bien y nosotros le podamos dar un me gusta o me encanta mucho el comentario que has hecho acerca de nosotros y profundizar todavía un poco más aprovechar estos comentarios que nos aparecen a nosotros en las redes para poder seguir una comunicación y conocer de una forma directa que es lo que le gusta y que le gustaría o que no le gustaría a este que es nuestro cliente ya porque está hablando de nosotros acerca de las actividades que nosotros desarrollamos número cuatro para cumplir con los objetivos hemos mencionado que es necesario medir medir es sinónimo de evaluar y en este caso el número cuatro se refiere específicamente a la parte analítica cómo se está dando el desarrollo de nuestras publicaciones vamos por buen camino vamos por el camino errado nos vamos a ir a un acantilado nos vamos a ir al barranco o vamos caminando por la vereda correcta qué debemos de cambiar qué debemos de aumentar para que se vean nuestros esfuerzos maximizados de repente algo no le gustó yo tenía proyectado un impacto de muchos me gusta o con esta promoción iba a conseguir más clientes iba a lograr vender tantas unidades de mi producto no lo logré a eso nos sirve esa parte del análisis y número cinco publicidad cuando nosotros ya tenemos un presupuesto para redes sociales vamos a considerar la publicidad de paga ¿por qué? porque eso nos va a permitir a nosotros conseguir cobertura llegar a un público más amplio y llegar a otros nuevos seguidores fíjense que con esta parte de la publicidad voy a asociar algo que tiene que ver con el retorno de la inversión piénselo no sea como un como un comerciante común y corriente cuando empiezo yo a tener ese error y el retorno de mi inversión es decir yo puedo decir actualmente estoy vendiendo voy a poner un número 500 unidades pero con una apuesta publicitaria de mi campaña voy a aumentar un 20% ¿sí? es decir yo voy a vender 600 unidades ¿sí? ese plus o sea ese adicional que yo voy a vender a través de la apuesta de la campaña que yo estoy generando y que ahorita tiene cero costo yo debería de tomarlo en el momento que logré ese cometido y meterlo en la otra bolsa del pantalón para que yo no me lo gaste y ahí esa ganancia que obtuve de un esfuerzo por supuesto que yo ya hice convertirlo en una publicidad de paga porque la publicidad de paga si usted nunca ha hecho este ejercicio puede aumentar significativamente su venta y eso es lo que nosotros estamos buscando muchas veces la publicidad tradicional es decir la que nos dan así o la que nos dan de paquete básico no es suficiente para llegar a otro mercado que posiblemente nosotros lo vemos inalcanzable y de repente lo podemos tener al alcance cuando nosotros hacemos una apuesta de inversión por supuesto esto necesita dinero y antes de que me pregunte y de dónde me voy a sacar el dinero ya le digo la respuesta y todo esto se logra a través de las actividades planificadas y organizadas y una de esas debe de ser qué hacer cuando yo empiece a percibir las ganancias por todo el esfuerzo que estoy haciendo yo en el inbound market y de esa manera usted le va a sentir más sabor cuando se esté comiendo sus ganancias así que preste la atención mañana vamos a continuar con los demás pasos a seguir para operativizar todas estas oportunidades a través del social media marketing así que vamos a estar dándole continuidad a este tema para el día de mañana y los espero como siempre en este mismo enlace siempre a las 8 de la noche en inglés corporativo así que muchísimas gracias por haberme acompañado y nos veremos mañana feliz noche cuídense muchísimo gracias 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 Gracias.